Cuentan que cierto día una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital de Juárez, México. Era una chica guapa, rubia y de ojos claros que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo de personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio, a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor de coquetear con otras enfermeras. Sin hacer caso de los consejos y el que dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo y al pasar un tiempo el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda, él mismo debía partir a un seminario de 15 días prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no habían señales de su amado. A partir de esta decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón. Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y falleció con el profundo deseo de enmendar, de alguna forma, sus errores. Tras la muerte de Eulalia, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable, perfectamente planchada, tal y como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos, porque solía atender a los enfermos cuando dormían, se encontraban sedados o estaban muy graves. En cierta ocasión, una de las enfermeras que trabajaba de noche se quedó dormida en su turno. Su descuido le podría haber costado la vida a un paciente que necesitaba una importante medicación para tratar su fuerte infección, y la cual hacía peligrar su vida. El hombre, casi inconsciente, observó como una enfermera, que no pudo reconocer porque tenía el rostro ligeramente borroso, le suministró el antibiótico necesario y mientras lo arropaba le acarició el pelo. Un par de horas después, la enfermera que se había dormido despertó sobresaltada, y recordando lo importante que era suministrarle la medicación al hombre, salió corriendo hacia su habitación, temiéndose lo peor. Al llegar allí, se encontró con que el goteo que mezclaba el antibiótico con el suero estaba perfectamente colocado, y la dosis era la correcta. Aún asustada, le preguntó al paciente quién le había puesto la medicina. La respuesta la dejó helada. Su compañera rubia, la que tiene la bata, sin una sola arruga. Si el video te gustó y te encantaría ver más contenido como este, activa la campanita de notificaciones.